Hola, muchísimas gracias Fernanda Frank por invitarme al ciclo de seminarios del INPAM. Mi nombre es Karina Gómez, soy investigadora independiente de CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Ingeniería Genética y Biología Molecular Héctor Torres y déjenme compartir primero pantalla. Hoy les voy a hablar de la enfermedad hecha crónico, sus anticuerpos y algo más. Como ustedes saben, la enfermedad de Chagas sigue siendo una de las 21 enfermedades desatendidas consideradas por la Organización Mundial de la Salud. Se distribuye ya en todo el mundo, sigue siendo endémica en la zona de América del Sur, siendo el principal país el que tiene mayor número de casos Brasil, pero debido a las migraciones se distribuye, como les dije, a lo largo de todo el mundo, principalmente en la zona de Europa, en España y en Italia, pero también es posible detectar casos autóctonos ya en México y en Estados Unidos. Esta enfermedad es causada por el parásito tripanosoma cruzi, solo me voy a detener en que tiene un ciclo de vida muy complejo entre dos hospederos, uno en vertebrado, donde podemos encontrar las formas epimastigote y tripomastigote metacíclico y en el vertebrado la forma amastigote y la forma tripomastigote sanguínea. Estas dos formas son las formas duplicativas, es decir, las que permiten la replicación del parásito, mientras que estas son las infectivas, en líneas generales. Las vías de transmisión, la principal sigue siendo la vía vectorial, que se complejiza debido a que hay un ciclo silvestre y hay un ciclo doméstico también, pero hay otras formas de transmisión que es a través de los alimentos, que está cobrando bastante importancia, principalmente en la zona norte de Latinoamérica. También la transmisión vertical, que tiene una frecuencia entre un 5 y un 7%, y hay las formas de transmisión, las vías de transmisión menos frecuentes, que son la transfusión de sangre, ya que la sangre en general está controlada, y el trasplante de membranos. Una vez que la vinchuca infectada pica al vertebrado mamífero, en este caso el hombre, lo que se produce es una fase aguda con sintomatología inespecífica, puede ser fiebre, anorexia, hay dos signos que son un característico que es el signo de romania, que es la inflamación palpebral en el ojo, o el chagoma, que sería como una inflamación en el sitio de la picadura de la vinchuca. Pero luego, digamos, esta fase aguda que se caracteriza por una alta parasitemia, luego esta parasitemia disminuye y los pacientes, si no son tratados con Benidazolon y Furtimox, pasan a una fase crónica en la cual la mayoría de los pacientes, aproximadamente un 70%, no presentan sintomatología detectable, o bien se los llama asintomáticos. El 40% aproximadamente sí desarrolla sintomatología que se caracteriza por ser una cardiopatía o una alteración de agrandamiento de esófago o colon o las formas mixtas, es decir, cardiodigestiva. Por la charla que les voy a comentar, o que vamos a seguir, de la cual voy a seguir hablando, es importante esta parte del diagnóstico, el cual durante la fase aguda se realiza principalmente por la detección del parásito en sangre, mientras que como les dije antes, como la parasitemia disminuye durante la fase crónica, la detección se realiza a través del dosaje de anticuerpos por distintas metodologías. Debido a que ninguno de estos ensayos es 100% específico y 100% sensible, la Organización Mundial de la Salud determina que se deben tener dos pruebas serológicas positivas para determinar efectivamente que la persona presenta enfermedades chagas. Si hay discordancia entre estas dos determinaciones, se realiza una tercera. Y las mismas son ELISA, hemaglutinación y inmunofluorescencia. El ciclo, digamos, la respuesta inmune generada por tripanosoma cruzi en el hospedero mamífero es de más florida, interviniendo tanto la respuesta innata, por supuesto, como la respuesta adaptativa, y como pueden ver, intervienen todos los componentes, tanto celulares como morales, en esta respuesta, pero como pueden ver acá en los rectángulos rojos de acá abajo, el parásito también reacciona generando distintos tipos de respuestas que le permiten escapar de la misma y hacerse persistente. Yo me voy a enfocar principalmente en las células B en esta charla. Como yo les había comentado el año pasado, la respuesta de las células B se realiza principalmente a través de la secreción de anticuerpos. Durante la fase aguda se produce una alta cantidad de anticuerpos, lo que lleva a que se observe esplenomegalia e hipergama globulinemia, que en un primer momento estos anticuerpos, que pueden ser en su mayoría inespecíficos, producen una disminución de la parasitemia, es decir, lo que está favoreciendo la eliminación del parásito, pero esta cantidad de anticuerpos inespecíficos no termina de ser eficiente para la eliminación total, porque el número de anticuerpos específicos no es lo suficientemente alto, y además no son todos anticuerpos líticos. También lo que se puede ver es que debido a una mímica molecular, es decir, a la similitud entre las proteínas del parásito y las proteínas del huésped, se producen anticuerpos que pueden reaccionar contra tejidos propios del mamífero. Tripanosoma cruzi también, a su vez, altera la línea linfoide B, disminuyendo la cantidad de precursores y linfocitos B inmaduros en la médula ósea, y también alterando este linaje en los centros germinales. Todo eso hace que haya una menor respuesta contra el parásito. A su vez, también, tripanosoma cruzi, a través de moléculas presentes en la superficie de las células B, produce la secreción de interleuquina 17, que, como pueden ver, estimula la secreción de interleuquina 10, que es una citoquina antiinflamatoria. A su vez, se ha observado que el perfil de células B en los pacientes que presentan cardiopatía, que no presentan sintomatología clínica, es diferente. Y también yo, el año pasado, les comenté todo el trabajo de la hoy doctora Magali Girard, acerca de otra funcionalidad de las células B, que es ser células B regulatorias, es decir, controlar la respuesta inmunológica cuando está exacerbada, y resumidamente lo que nosotros vimos es que el perfil de las células B regulatorias es diferente entre los pacientes que presentan cardiopatía y los pacientes que no presentan sintomatología clínica. A su vez, nosotros también, desde hace mucho tiempo en el laboratorio, hemos estudiado los anticuerpos autorreactivos, específicamente aquellos anticuerpos que están dirigidos contra la región C terminal de las proteínas ribosomales P2-beta y P0. Estos anticuerpos reaccionan contra el loop extracelular de los receptores cardíacos, específicamente beta-1 adrenérgico, y la activación de este receptor produce efectos funcionales, es decir, alteración de la frecuencia cardíaca de las células, y a su vez, falla cardíaca. En este momento, gracias al trabajo de la licenciada Laura Tasso, estamos viendo las vías de señalización que se activan por esta interacción de los receptores con los anticuerpos, que hoy ya sabemos que es una vía no canónica en la que interviene ERC, y a su vez, estudiando el análisis de expresión de genes que se producen por estimulación de este anticuerpo sobre el receptor en células cardíacas, una línea celular humana, murina, perdón, HLU. Pero hoy les voy a hablar principalmente de los resultados que surgieron a partir del estudio del repertorio de anticuerpos contra tripanosoma cruzi, un trabajo que comenzó Vanina Gripo, y continuó Leticia Niborsky, que es este trabajo principalmente del que les voy a hablar, pero que vino de la mano y de la idea del doctor Mariano Levín. Luego de su fallecimiento, continuamos con Leticia trabajando en este tema, y resumido, la estructura del anticuerpo, que la ven acá, lo que nosotros hicimos fue aislar del repertorio de las células B de los pacientes, y quedarnos solamente con esta región, es decir, clonar esta región, que es la mínima región del anticuerpo que presenta la máxima variabilidad, y que sería el paratope de los epítopes que uno va a reconocer. Este tipo de anticuerpos se denomina Single Chain, SCFB, y estas dos secuencias, es decir, las regiones variables pesadas y livianas, se unen a través de péptidos de unión que pueden tener distinta longitud. La metodología que se utiliza para aislar estos anticuerpos que nosotros utilizamos, es el phase display, que básicamente consiste en tomar células de médula ósea, o bien células B de sangre periférica, y levantar en forma aleatoria las cadenas livianas y pesadas de todos los anticuerpos, y clonarlos dentro de un bacteriófago que tiene la posibilidad de expresar, junto con la proteína de la cápside, el anticuerpo que se encuentra clonado en el plácido. Estos bacteriófagos luego infectan bacterias, se reproducen, si se multiplican, perdón, y luego se purifican, y una vez que se encuentran purificados, lo que se hace es hacer una metodología de selección, varias rondas de selección. Nosotros lo que hicimos fue insolubilizar en una fase sólida proteínas provenientes de pisado de epimastibote, y de la cepa celebrenan, y los fagos que expresaban anticuerpos que unían o reconocían alguna de estas proteínas se quedaban unidos, el resto se lavan, luego se luye a PH4, se vuelven a hacer las rondas de infección en bacterias, luego la purificación de esos fagos y nuevas rondas, hasta que finalmente quedan solamente aquellos fagos que reconocen las proteínas del parásito, y luego uno puede reclonarlos en sistemas de bacteria o bien eucariotas. Nosotros utilizamos sistema de bacterias. Acá simplemente les muestro la reactividad del suero de los anticuerpos de los donantes, a partir de los cuales hicimos las bibliotecas, tenemos nueve donantes de los cuales extrajimos células B de sangre periférica y dos donantes de médula ósea. Acá simplemente mostrarles el tamaño de los single chain totales de las dos cadenas BHBL y el patrón de restricción que se observa con esta enzima. Eso es importante porque eso nos permite determinar que se trata de clones diferentes. Un punto que es importante a tener en cuenta es que como uno levanta las cadenas pesadas y livianas en forma independiente y después hace el subclonado, estos clones que expresan los anticuerpos podrían no existir, porque es una unión atrandom. Pero bueno, solo para que les quede, después lo vemos. A partir de esas rondas de selección, pudimos aislar dos anticuerpos, uno que llamamos A2R1 y el otro 6B6. El anticuerpo A2R1, como pueden ver, reconoce una proteína aproximadamente de 50 kilos de alto que se encuentra en todas las formas del parásito, tripomastigote, epi, metacíclico y amastigote. Lo vimos tanto por Western Blot como por inmunofluorescencia, donde por inmunofluorescencia vemos un patrón de tinción principalmente en el cuerpo del flagelo y en el citoplasma. A su vez, también quisimos ver si este anticuerpo era capaz de reconocer otros parásitos como tripanosoma bruce y critidia fasciculata y glastocritidia culisis, y efectivamente lo pudimos ver tanto por inmunofluorescencia como por ELISA y Western Blot. Acá en el Western Blot también pudimos ver que reconoce la misma banda del mismo peso molecular en Leishmania brasilensis. El anticuerpo no fue capaz de reconocer ni el izado de Escherichia coli, ni de célula Shurkat, que es un linfoma T humano. Lo que vimos también, yo le había comentado que trabajamos con, hicimos el aislamiento de estos anticuerpos utilizando la cepa Celebrenner, también este anticuerpo reconoció el izado de la cepa I y de la cepa G. Entonces lo próximo que hicimos fue tratar de identificar con el antígeno que reconoce este anticuerpo y para ello lo que hicimos primero fue generar un anticuerpo quimera, hicimos un anticuerpo full length a partir de este single chain utilizando las regiones constantes de murinas, y esto lo hicimos porque para hacer la inmunoprecipitación es mucho más fácil con un anticuerpo full length que con consecuencias cortas. Hicimos entonces, como les dije, una inmunoprecipitación a partir de la cual luego de pasarlo a espectrometría de masa, la principal proteína que presentó la mayor cobertura fue alfa y beta-tubulina. También hicimos la identificación del antígeno utilizando una electroforesis en dos dimensiones y hallamos la misma proteína, tubulina. Entonces decidimos clonar, digamos, expresar, perdón, esa proteína, para lo cual le pedimos al doctor Sergio Sheckman que tenía los plásmidos de alfa y beta-tubulina que gentilmente nos lo cedió y entonces hicimos la producción de la proteína en Escherichia coli. Y lo que pudimos observar es que, como vemos acá, el anticuerpo no reconoció a la proteína producida en Escherichia coli, acá vemos un control positivo deslizado de cruci donde sí el anticuerpo reconoce, y utilizamos un anticuerpo comercial, alfa-tubulina, donde podemos ver que sí reconoce a la tubulina producida en Escherichia coli con un peso molecular mayor porque estaba acoplado a GCT. Entonces, lo que pensamos es que quizá había una modificación post-traducional que estaba siendo reconocida por este anticuerpo, y entonces le dije a Mariana Potenza, que tiene un sistema de expresión de proteínas en Leishmania Talentolae, podía colaborar y ayudarme a expresar y a purificar la proteína, y así lo hicimos con la posibilidad de poder expresar la proteína en el sobrenadante de Leishmania. ¿Sí? Porque, digamos, si la expresábamos citoplasmáticamente, ya sabíamos que el anticuerpo estaba reconociendo también a la tubulina de Leishmania. Entonces, lo que pudimos observar es efectivamente que el anticuerpo A2R1 reconoce a la proteína producida en Leishmania, también la reconoce la alfa tubulina comercial, el anticuerpo contra la alfa tubulina comercial, y utilizamos también un anticuerpo que reconoce específicamente la secuencia acetilada de la tubulina, y lo que pudimos ver es que, efectivamente, la tubulina producida en Leishmania presenta una acetilación que podría ser la modificación post-traducional que estaría reconociendo este anticuerpo, aunque no lo podemos asegurar. Lo otro que hicimos, como yo les dije, que los anticuerpos que se producían utilizando la metodología de Space Display podían ser uniones ad random, es decir, que podrían no existir realmente en el repertorio de los pacientes, fue ver si efectivamente los pacientes presentaban anticuerpos contra la tubulina producida en Leishmania, y efectivamente tanto el donor 1 como el 2, que son los pacientes que donaron medula ósea, presentan reactividad contra la proteína producida en Leishmania. Les comento que el suero de los restantes donantes no reconoció esta proteína. Luego continuamos con la caracterización del anticuerpo y lo que pudimos observar es que utilizando un anticuerpo antitubulina comercial, alfa y beta-tubulina, como pueden ver acá, estos dos anticuerpos comerciales reconocen el lisado de tripanosoma cruz, y es decir, la misma banda de 50 kilos de alto, lo que pudimos ver por inmunofluorescencia es que había una colocalización de las marcas de ambos anticuerpos, tanto con el parásito entero como con el parásito cuando se le hacen tratamientos especiales para que solo quede intacto el cuerpo del flagelo. Es decir, que estaríamos confirmando que el anticuerpo está reconociendo tubulina. Pero como tubulina es una proteína que se encuentra altamente expresada y tiene una alta homología de secuencia con la tubulina de mamífero, decidimos ver si efectivamente había una reactividad de cruce. Ya habíamos visto que no reconocía al lisado de células Yurkat, pero debíamos probar también con otros tejidos. Entonces lo que hicimos fue obtener tejido de distintos órganos de rata, como ven acá, y también distintos cortes de cerebro de ratón. Lo que pudimos observar es que el anticuerpo, el A2R1, solamente reconoció el lisado de cerebro y de los distintos cortes de cerebro de ratón. Cuando hicimos una lisa de competición, es decir, utilizando el lisado de tripanosoma cruzi y compitiendo con los distintos lisados de los distintos órganos, lo que pudimos observar es que solo se observó inhibición nuevamente con los lisados provenientes de cerebro. Para eso entonces decidimos ver si el anticuerpo reconocía a una línea celular de hipotálamo, lo hicimos tanto por inmunofluorescencia como por citometría de flujo, y vimos que había tanto marca en la inmunofluorescencia como corrimientos de la intensidad de la fluorescencia cuando hicimos citometría de flujo. Es decir que el anticuerpo estaría reconociendo una proteína presente solamente en el sistema nervioso. Entonces lo próximo que hicimos fue pedir tejidos del sistema nervioso humano en el hospital italiano y utilizamos distintos cortes como pueden ver los primeros de AD son cortes de sistema nervioso central mientras que del E al H son cortes del sistema nervioso periférico de colon y esófago. Y como pueden ver el anticuerpo marca las células neuronales únicamente no está marcando ni células de sostén ni macrófagos ni otra célula de tejido que se encuentre formando parte de alguno de estos tejidos. Lo que también pudimos ver es que el suero que vemos acá el suero del donante positivo de uno de los dos donors también reconoce el bulbo olfatorio que este es el tejido que utilizamos y como control negativo utilizamos un suero de una persona no infectada y como control positivo vemos acá la marca en el chabón. Estos resultados nos permitieron concluir que a partir del CDNA de las células B de los pacientes y utilizando la metodología de Fade Display pudimos hablar un anticuerpo reactivo que reconoce tubulina de tripanosoma cruzi pero también una tubulina de mamífero que se encuentra solamente expresada en tejido neural. Nosotros hicimos que no se los estoy mostrando pero hicimos una comparación de secuencia entre las distintas tubulinas de los distintos parásitos incluimos la ismania tripanosoma brucei con las distintas tubulinas presentes en mamíferos haciendo principalmente foco en las codificaciones post-traduccionales ya que este anticuerpo reconoce una región que presenta una modificación post-traduccional y no encontramos ningún sitio específico que nos pudiera indicar que este anticuerpo reconoce solamente una tubulina que se encuentra en el sistema nervioso. Hay algunas de ellas que se expresan principalmente en este tejido pero digamos también hay otras y bueno hasta el momento no tenemos ningún dato que nos permite identificar cuál es el epítope de este anticuerpo y el porqué de esta reactividad de cruces tan particular. Nuestro trabajo va a continuar nosotros pretendemos generar la interacción entre el anticuerpo con la tubulina y después hacer cortes con tripsina para quedarnos solamente con la región de interacción y analizarla utilizando espectrometría de masa y también analizar por otro lado cuál es la prevalencia de estos anticuerpos en el suero de los pacientes y ver si este anticuerpo presenta alguna alteración en las células. Todo eso nos queda por hacer estamos buscando más manos para ello. Pero bueno también les había dicho que hay otro anticuerpo que es el anticuerpo 6B6 este anticuerpo reconoce una proteína de alto peso molecular mayor de 250 kilodalton en las tres formas del parásito sin embargo a diferencia del anticuerpo A2R1 solamente presenta reactividad con lisado de tripanosoma cruzi no así con bruces ni leishmania mexicana lo hicimos tanto por western blood como por ELISA así también como por inmunofluorescencia pero como no tuvimos señal solamente les muestro las inmunofluorescencias correspondientes a las tres formas de tripanosoma cruzi donde podemos ver también una tensión de tipo citoplasmática principalmente. a partir de ahí también hicimos el anticuerpo quimera para poder hacer una inmunoprecipitación este trabajo forma parte formó y forma parte de la tesina de licenciatura y la tesis doctoral de Micaela Usovki y ella haciendo varias inmunoprecipitaciones porque la verdad que nos costó bastante poder determinar cuál era el antígeno hicimos bastante inmunoprecipitaciones y masa y finalmente utilizando la plataforma de espectrometría de masa de Dandí pudimos identificar con una cobertura mayor al 25% que la proteína que reconoce este anticuerpo es una proteína hipotética de tripanosoma cruzi que presenta un peso molecular de 323 kilodalton y es por eso que a partir de ahora la llamamos TC323 también haciendo varias inmunoprecipitaciones y luego western blot pudimos determinar que la proteína es reconocida por el suero de pacientes infectados con tripanosoma cruzi que presentan distinta forma clínica sin sintomatología con sintomatología cardíaca o digestiva no fue reconocido por el suero de los pacientes que presentan que están infectados con leishmania si con la infección mixta y cuando utilizamos los donantes no infectados solamente uno de diez pareció presentar reactividad tenemos que tener en cuenta que esta metodología es bastante inespecífica y que no teníamos demasiada proteína porque como ya les comenté Micaela lo que hacía es una inmunoprecipitación pero estos resultados nos permitieron avanzar y confiar en que quizás estábamos frente a un anticuerpo que podía ser un buen candidato diagnóstico para la enfermedad de chagas crónicas lo que hicimos después es hacer un árbol filogenético para ver si esta proteína se encontraba en los distintos parásitos de la clase kinetoplastea y lo que pudimos observar es que hay diferentes eventos de pérdida y la proteína se halla solamente en tripanosoma cruzi y para tripanosoma confusio analizando más detenidamente el árbol filogenético dentro del género tripanosomátida lo que pudimos ver es que hay eventos de duplicación de este gen en alguna de las cepas de tripanosoma cruzi como Celebrener G, CL, Silvio y M28 frente a esto a estos resultados sirviendo que solamente se encontraban tripanosoma cruzi que había digamos eventos de pérdida es decir que no hallamos el gen en otros tripanosomátidos que producen infección en humanos decidimos clonar esta proteína pero tuvimos la mala suerte de que presenta 8.940 paredes bases no era imposible levantarla utilizamos enzimas especiales pero no tuvimos éxito entonces lo otro que hicimos para decir bueno que parte de la proteína podemos levantar fue hacer un análisis predictivo de las regiones más inmunoreactivas utilizando distintos predictores de células B sin embargo utilizando el corte en un score de 0.5 que es el que se utiliza generalmente toda la proteína resultó ser inmunogénica y cuando hacíamos una restricción es decir levantamos el score las regiones inmunogénicas también eran muy grandes eran muy extensas entonces lo que decidimos hacer fue hablar con Javier Santos de la Facultad de Ciencias Exactas y utilizando el servidor X-Raptor y luego utilizamos PFAM lo que pudimos lograr es la estructura predictiva de la proteína y poder dividirla en diferentes dominios estructurales que son los que ustedes ven acá son seis dominios algunos de los cuales tienen una estructura en particular como es el dominio seis donde podemos ver que esta estructura que está circular que contiene principalmente lámina beta es una estructura que es característica de enzimas alcohol de hidrogenazas que se unen al cofactor pirrolo quinolina quinona este trabajo de predicción y muchos más forman parte de la artesina de licenciatura de Juan Pablo López Gallardo dirigido por la doctora Mariana Potenza no me voy a detener mucho en esta parte pero simplemente acá mostrarles cuáles son los aminoácidos que interaccionan con las láminas beta de la proteína y el cofactor en tripanosoma cruzi les comento no está descripto la presencia de proteínas que se unen a este cofactor y tampoco alcohol de hidrogenazas que se unen a este cofactor sí está descripto un alcohol de hidrogenazas pero que se une a nada y que tiene función de detoxificación en general las alcohol de hidrogenazas que unen pirroloquinona quinona quinolina quinona perdón pecupu son enzimas que utilizan a los alcoholes como fuente de energía y eso tampoco está descrito en tripanosoma cruzi pero volviendo específicamente al tema de utilizar esta proteína como candidato diagnóstico lo que pudimos ver es que nuevamente analizando cuáles son las regiones más inmunogénicas utilizando los diferentes predictores pudimos observar que el dominio 6 y el dominio 3 son los que tienen un mayor porcentaje de regiones inmunogénicas entonces decidimos clonar estos dominios y comenzamos entonces con el dominio 6 acá simplemente les muestro los distintos pasos de purificación los lavar la producción total los lavados las elusiones donde podemos ver que el dominio 6 tiene un peso aproximado de 55 kilos de alto hicimos una primera un primer testeo para ver si los sueros de los pacientes reconocían la proteína y efectivamente tanto los pacientes con cardiopatía como los pacientes que no presentan sintomatología clínica reconocieron la proteína sembrada en dos concentraciones diferentes mientras que un suero de un donante no infectado no presentó reactividad y acá vemos el control positivo revelado con antigis que es el tab que tiene este dominio entonces a partir de ahí lo que hicimos fue lo que se llama checkboard que es hacer vías de testeo de varios puntos de la ELISA al mismo tiempo de varias condiciones perdón al mismo tiempo utilizamos distintas concentraciones del dominio 6 para insolubilizar distintas diluciones del plasma de los pacientes que lo hicimos en pules de 5 sueros cada uno aproximadamente distintas diluciones del anticuerpo secundario acoplado a una enzima distintos bloqueantes como BCA y leche y distintos báfers de insolubilización carbonato o PBS lo que pudimos observar o determinar es que la mayor reactividad es decir la mayor diferencia entre la señal obtenida con el pool de los sueros positivos sobre el pool de los sueros negativos se obtuvo con 40 nanogramos por well del antígeno con una dilución del pool del plasma de 1 en 50 1 en 3000 del anticuerpo secundario bloqueando con leche e insolubilizando con un buffer carbonato de pH 9.5 a partir de utilizar estas estas condiciones lo que hicimos es determinar en realidad se determina en cada uno de los elizas que uno hace el cutoff a través de la curva de rock y fuimos bastante estrictos al utilizar 100% de sensibilidad y 100% de especificidad y a partir de ahí dosando los distintos plasmas que tenemos en el laboratorio incluyendo en el caso de sueros positivos los que presentan distintas sintomatologías clínicas lo que pudimos observar es que la mayoría de los sueros reconoce al dominio 6 mientras que los sueros negativos no lo reconocen acá lo que vemos es que algunos quedan en lo que sería la zona gris considerando uno como el cutoff y lo que sabemos es que estos sueros también presentan reactividad contra lisado de tripanos suma crucia nos queda también lo que hicimos fue analizar sueros de pacientes infectados con strong gliloides acá vemos la reactividad de los sueros mixtos de los sueros con leishmania si quedan negativos y bueno los sueros de los donantes no infectados que como les dije había algunos en la zona gris nos queda determinar una mayor cantidad de sueros y para eso Micaela está viajando dentro de poquito al salvador para trabajar con el investigador Fred Nieva Santos que tiene una amplia seroteca no solamente de sueros de pacientes con enfermedades chagas sino también de otras enfermedades virales como perdón de otras enfermedades parasitológicas y enfermedades virales como HIV hepatitis C hepatitis B y también autoinmunes lo que nos va a permitir determinar la especificidad de esta reacción y también ajustar las condiciones para que podamos tener una mayor diferencia entre los sueros positivos y los sueros negativos a modo de digamos también para que digamos quede claro nosotros utilizamos hicimos un ensayo con MOC el MOC es lo que sería la misma purificación de la proteína es con el vector vacío es decir hicimos los mismos pasos de purificación con el vector vacío que con el vector conteniendo el dominio 6 y lo que observamos es que tanto los puros de los sueros positivos como de los sueros negativos presentaban la misma reactividad con lo cual no agregamos este control en nuestros cenizas hicimos lo mismo también con el dominio 3 que presenta un peso molecular aproximadamente de 12 kilos de alto volvimos a hacer el check board las condiciones óptimas fueron estas que vemos acá 25 nanogramas well una dilución del suero 1 en 15 1 en 3000 del anticuerpo secundario utilizando leche como bloqueante y también carbonato y estas son las condiciones que nos permitieron separar mejor el pool de sueros positivos del pool de sueros negativos como pueden ver la reactividad es un poco más baja que lo que se obtiene con el dominio 6 hasta acá llegamos con nuestros resultados como les dije Micaela está viajando para poder extender la reactividad es decir tener mayor conocimiento del potencial diagnóstico de estos dos fragmentos y nos quedarán clonar los restantes y ver si alguno de estos dominios es reconocido por el anticuerpo 6B6 entonces gracias al aislamiento de este anticuerpo hallamos una proteína de 323 kilodalton que se expresa solamente en tripanosoma cruzi que es reconocida por el suero de estos pacientes y que puede ser un potencial candidato para el diagnóstico en la fase crónica además al ser esta proteína una proteína que presenta dominios estructurales característicos de alcohol de hidrogenasa que une el cofactor BQQ nosotros tenemos como también objetivo poder determinar cuál es la funcionalidad de esta proteína en tripanosoma cruzi y por qué se encuentra en tripanosoma cruzi y hubo eventos de pérdida en otros tripanosomáticos el laboratorio nosotros somos Mariana Potenza Fátima Ferragut ya le comenté Mikhail Osovsky que es quien está llevando adelante toda la parte de esta línea referente al diagnóstico Jessica Rodríguez que es becaria de Mariana Potenza que está estudiando las proteínas hipotéticas de unión a calcio que tienen funcionalidad en la virulencia de los parásitos Karen Cruz que junto con Fátima Ferragut se dedican a la parte dura de inmunología del laboratorio y Juan Pablo Gallardo que luego va a dar su tesis de licenciatura que va a formar parte del laboratorio y él va a continuar con el estudio de la funcionalidad de TC323 también agradecer a todos nuestros colaboradores que no son pocos y a quienes les agradezco millones que compartan conmigo la tarea de todos los días a las agencias con ICET y a la agencia nacional que a veces ayudan a veces no y bueno pero que siempre están y muchas gracias a ustedes por haberme escuchado